¿Qué es la libertad y el departamento entero? Nosotros como ejecutivo departamental y como legisladores departamentales no nos podemos olvidar que también somos parte de. Y en ese parte de tenemos que saber trabajar en pos de mejorar la seguridad. Independientemente de si es del gobierno o si es del gobierno departamental. Independientemente si es del partido nacional, del frente amplio, colorado, independiente o del que sea. La seguridad es un problema para todos. Y desde la junta departamental lo que tenemos que hacer es legislar. Y nosotros creemos conveniente, y yo creo conveniente, que teníamos que hacer algo. Ese proyecto de decreto que antes también se lo habíamos hecho llegar a la comisión de legislación. Y que fue esta también el que tuvo la iniciativa. Le arrimamos al ejecutivo departamental un proyecto de decreto en el que habla de la exoneración a aquellas personas que por hurto o rapiña ya no tienen más la licencia de conducir. O sea, la persona le roban el documento de conducir, entre otros bienes, y puede ir a la intendencia a pedir su documentación y va a estar libre de todo tipo de cargo. Ahora si bien esa persona va a tener que pasar por la seccional, haber hecho la denuncia policial sobre el tema y ahí presentar con esos papeles presentar la intendencia. Lo que nosotros estamos poniendo en este proyecto también es que la vigencia de la licencia de conducir sea igual a la vigencia de la licencia que fue hurtada. Para evitar aquellos pequeños pillos que quieran hacerse pasar como hurtada para tener 10 años más de licencia de conducir. No. Acá es tratar de beneficiar, de paliar una situación de una persona que se vio sentimentalmente muy afectada, porque te acaban de hurtar tus pertenencias, en la mayoría de forma violenta. Y una persona que económicamente ya empieza a tener un problema. Porque acá cuando te roban tenés dos grandes problemas. El primero, el sentimiento espantoso que le queda a la persona de saber que le violaron la propiedad, que le sacaron sus bienes. Y segundo, un problema que se le avecina que es el económico. A recuperar todo lo robado y todavía aún a recuperar los documentos. Es sumarse con esta iniciativa, es sumarse a una iniciativa del Ministerio del Interior que en muy buena forma, hace ya varios meses, realizó casi que el mismo proyecto pero con la cédula de identidad. Otorgándole a la persona la cédula de identidad sin costo cuando esta fue hurtada o rapiñada. Es un poco entablar esa relación gobierno departamental, gobierno nacional, tomando esas iniciativas, copiando lo que se hace bien. Y eso creo que es un poco el sentimiento que en otro lugar le ponemos, tratando de hacer lo que podemos. Y seguir insistiendo que aquellos organismos competentes se ocupen de este tema. ¿Cuándo se estaría considerando, Ángelo, esta propuesta? Esta propuesta ya fue ayer, ayer lunes a la Junta Departamental y fue enviada al Ejecutivo Departamental. El Ejecutivo Departamental va a hacer sus reparos si es que lo tiene o lo va a mandar así como se mandó. Y lo volverá a mandar a la Junta Departamental para que haga su aprobación. Pero básicamente espero que sea lo antes posible. ¿No entendés que también la Comisión de Derechos Humanos tendría que tratar este tema? Eso lo dije ayer en la Junta Departamental, en la medida previa. La Comisión de Derechos Humanos es la comisión que se debe encargar casi que específicamente de este tema hoy en día. Además que en el reglamento interno lo dice, es esta comisión la que por competencia tiene que trabajar. Nosotros ya habíamos presentado algo sobre seguridad hace ya unos 3 meses y sobre todo acá en Libertad, y no hemos tenido ningún tipo de respuesta de esta comisión. Lo que yo le estoy pidiendo a esta comisión es que por favor tome este tema. Que empiece a movilizar este tema. Que haga las consultas pertinentes como ya la habíamos planteado. Que son la situación del jefe de policía, que son la situación de estado de personal de cada una de las seccionales, que haga un relevamiento de los hurtos. Todos esos datos ya se los habíamos pedido a esta comisión. Vamos a seguir insistiendo. Esta comisión debe de trabajar en este tema. La Junta Departamental tiene que tomar el tema de seguridad. Porque es un flagelo que no solamente en Libertad se está dando, como te repito, se está dando en Ciudad del Plata. Se da mucho en San José y se da mucho en campaña. Se da muchísimo en campaña. Y se da muchísimo con el abejeato. Algo que para el productor, en la situación en la que hoy está el campo, la verdad es triste. Es triste y además está generando una situación de riesgo al consumidor. Porque hoy hay que tener muchísimo cuidado si la carne que estamos comiendo también no viene de algunos lugares no bien precedentes. Siempre hay que fijarse y tener ese control. De comprar en los lugares que realmente están preparados para vender. De las carnicerías, aquellas carnicerías que realmente están preparadas para vender. Y no generar un mercado negro atrás de esto. Eso es muy importante y hay que decirlo porque se está dando en las últimas horas demasiado abejeato que obviamente preocupa. Y por eso es que le pedimos a la Comisión de Derechos Humanos que por favor tome este asunto.